Muy bien, vamos a cometer la segunda falta. Vamos a imaginar que la longitud de la varilla de dirección es buena, es exactamente la misma que la longitud del trapecio, pero la inclinación no es buena. Como hay tantos casos, vamos a ver uno y luego lo modificamos. Vamos a imaginar que la varilla está demasiado inclinada. Vamos a imaginar que la rótula exterior, de nuevo, está en el sitio correcto, pero la rótula interior está demasiado baja. Tú tienes el trapecio a una determinada altura y la varilla está más inclinada, no apunta hacia el centro instantáneo de rotación, sino más hacia abajo, a pesar de tener la longitud correcta. De nuevo el diagrama, el azul es la suspensión, el rojo es la dirección. ¿Qué ocurre cuando nosotros comprimimos la suspensión? Los dos radios son los mismos, el de la dirección y la suspensión. Los dos circunferencias tienen el mismo radio, van a seguir la misma trayectoria, pero como la dirección tiene su centro más bajo, se va a ir más hacia el centro del vehículo, la rótula de dirección, que la rótula de la suspensión. De nuevo, ¿qué es lo que significa esto? En una dirección tradicional, por detrás del eje, si nosotros la rótula dirección la echamos hacia el interior del vehículo, el brazo de dirección lo que hace es girar la rueda hacia afuera. Lo mismo que teníamos en el caso anterior. ¿Qué ocurre si nosotros extendemos a tope la suspensión? En este caso va a pasar lo contrario. Como nosotros tenemos el centro de la circunferencia alrededor de la cual gira la rótula exterior de la varilla de dirección más baja, cuando nosotros extendamos la suspensión, la rótula exterior de la varilla de dirección va a quedarse más alejada del centro del vehículo que la rótula correspondiente en la suspensión. Por lo cual se va a producir el efecto contrario. Nosotros vamos a empujar el brazo de dirección hacia afuera, la rueda va a guiñar hacia adentro, va a coger convergencia. De nuevo, todas las modificaciones que se te ocurran. Si tienes una dirección por delante del eje, todo es al revés. Si en vez de tener la varilla demasiado inclinada, la tienes demasiado poco inclinada, el efecto sería al contrario, justo lo contrario que acabamos de ver. Incluso podrías combinar los dos efectos. Podrías tener una varilla demasiado corta y además demasiado inclinada, con lo cual simplemente vas aglutinando estos efectos. En el capítulo siguiente veremos cómo se mide en la práctica. Un último apunte. Ya comentamos lo que era el roll steer, que era el giro indeseado, no causado por un bache, sino por el balanceo completo del chasis del vehículo. Lo ideal es que tengamos cero bump steer, que no haya ninguna interferencia entre la dirección y la suspensión. En caso de que tenga que haber alguna interferencia, bien porque el diseño no seamos capaces de eliminarlo o porque se sacrifican unos aspectos por otros, tenemos que tratar de que en el caso de que el coche se balancee hacia el exterior de la curva, lo que se introduzca sea subviraje. Es lo que se conoce como un roll under steer, que cuando el coche se balancee, no tenga sobreviraje sino subviraje, de tal manera que a medida que se vayan comprimiendo las suspensiones, la rueda delantera exterior se vaya abriendo hacia el exterior y tú tengas que girar un poquito más el volante para compensar este efecto y meter al coche en la curva. Lo contrario, el roll over steer es muy delicado. Tendrías que contravolantear y es más difícil de llevar el coche de esa manera. Con lo cual, lo ideal es que haya cero, que no tengas bump steer, pero si tienes que pecar de algo, peca de subviraje y no de sobreviraje. Y de nuevo recuerda que en el eje trasero tienes que llevar lo contrario que el eje delantero para que este efecto de roll under steer sea completo y el coche gire. Tú acuérdate siempre de un monopatín, que las ruedas delanteras y traseras giran al revés y que el coche no cangreje hacia el exterior de la curva. Nos vemos en el próximo capítulo.